Bien, nos encontramos en las instalaciones de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. El día de hoy vamos a conversar con el director para que nos comente más sobre la preparación ya para el regreso a las clases presenciales en este 2022. Buenos días a todos los televidentes. Estamos nosotros en el proceso de acondicionamiento a este programa de mantenimiento donde se van a hacer algunos trabajos sobre la ventilación adecuada que se pide y el mobiliario que ya estamos también viendo en las aulas para poder ver el distanciamiento de un metro que nos piden la norma. Si han venido dos veces, tenemos algunas observaciones en la primera, en la segunda hemos levantado esa observación, pero como ustedes conocen también la institución no es una institución construida netamente para lo que es educación, entonces tenemos que hacer algunos acondicionamientos, sobre todo ventanas y algunos arreglos en los servicios higiénicos. ¿Cuándo empezaría? Yo pienso que ya la próxima semana deben estarse iniciando, tenemos prácticamente un mes para poder avanzar y poder dejar todo listo. Por ser también una institución que es grande y con tantos años pintando enseñanza a los alumnos, con respecto a eso, ¿hay una buena ocurrencia de alumnos en el tema de matrículas? Tenemos estudiantes que están ratificando su matrícula, como hay otros que como ya es presencial están por otros lugares, en el extranjero o en otros lítulos. En Trujillo ya ellos han hecho su traslado porque tienen que, bueno, sus niños asistir, ¿no? Salvo aquellos niños que tienen algún problema de salud, de comorbilidad, que ellos sí se les tiene que dar unas clases virtuales, previo a documentación que presente el padre de familia. La plena docente y la área administrativa, ¿cómo se vienen preparando también para regresar a clases presenciales? Ya nosotros los directivos estamos ya viendo lo que es la planificación de estas tres semanas, cuatro semanas de trabajo con los maestros, de poderlos recibir a todos gustosamente, a los maestros, darles la bienvenida, brindarles un soporte socioemocional que es lo principal y también ya con ellos ya prepararnos para recibir a los estudiantes en marzo, Dios mediante. ¿El rutente ya se sabe que la mayoría está vacunada? ¿Y cómo es la tercera dosis? Me parece que solo uno o dos maestros faltan la tercera dosis, el resto está al 100%, ya con sus tres dosis, personal administrativo y personal docente. Directivos también no tenemos ningún problema de maestros que sean reacios a la vacuna, al contrario, ellos también están motivando a los estudiantes para que vengan a vacunarse. ¿Con la cantidad de alumnos, cómo se maneja? ¿Se va a hacer un grupo, dos grupos? ¿Cómo se va a hacer la clase presencial? Estamos nosotros manejando las clases semipresenciales, donde van a asistir por grupos, cada semana van a variar estos grupos para que tengan toda la misma disponibilidad de horario, que puedan asistir. Este trabajo ya lo coordinamos bien bien con los maestros que ya se acercan de manera presencial a partir del 2 de marzo. Con lo que respecta al alumnado, director, ¿también va a ser un requisito principal para ellos tener dosis en los pequeños, hablando? Bueno, nosotros estamos en una etapa de sensibilización, de que los padres acudan al centro de vacunación. El detalle de la vacunación es que se sientan que sus niños están más protegidos, ¿no? Tantos los que vienen, los maestros también, y eso, ¿no? No quisiera decirse que es obligatorio, ¿no? Sino que es una responsabilidad como padres de familia. Si yo quiero a mi hijo o a mi hija, y quiero que mi hijo asista protegido a la institución, entonces debo vacunarlo, ¿no? Con esta vacuna del COVID vamos a convivir, como la vacuna del sorampión, de la viruela. Me parece que esto se va a dar todo el tiempo hasta que desaparece esta enfermedad. Finalmente, ¿qué decirle a los alumnos que ya, luego de dos años, vuelven a su institución? Bueno, que los esperamos gustosamente este 28 de marzo, que acá no hay imposición de que se les pueda pedir uniformes, o que se les pueda que no hayan pagado su cuota de paja, que es muy aparte, porque también hay esos comentarios malintencionados en la prensa, en algunas prensas que les estabiliza la gestión, el trabajo, ¿no? Entonces, acá los niños se los reciben a todos, se les matricula a todos, se ratifica a todos. La cuota de paja es muy aparte, si ellos lo realizan voluntariamente, lo realizan como asociado. No hay existencia de ningún tipo de condicionamiento en la matrícula, y todo es libre y gratuito, como lo estipula la normativa. Gracias.